A ustedes, a nuestro hermano Padre, que nos ha pedido la noche. Que el Señor nos continuó bendiciendo esta noche, que Dios le doy gracias al Señor, porque es un privilegio tan grande, este privilegio de traer el mensaje de la palabra del Señor, verdaderamente que, como dijo la hermana Tessis la vez pasada, tienta uno. Y yo ahorita tenía las manos bien frías, porque me tuvieron nervios. Pero voy a hablar de una mujer que es muy valiente. Así que cada uno de nosotros, el mensaje yo tengo que aplicármelo primeramente a mí, porque tengo que ser valiente, ¿verdad? Porque decir que vamos a arrebatar el reino de los cielos, dice que se hace fuerte, y solo los valientes lo agregaban, gracias a Dios. Y yo pues, mientras meditaba en la palabra del Señor, me decía, Señor, dame fuerza para que yo lleve la mensaje que tú traes a tu pueblo, primeramente a mí, porque como siempre digo, no soy predicadora, pero el Señor, pues, pone palabra en nuestros labios, y todo el que trae mensaje de la palabra del Señor, aunque no sea predicador, está predicador, porque aun cuando vamos a la calle, aun cuando le hablamos a una sola persona, estamos predicando la palabra del Señor. Gloria a Jesús, pues, yo le digo que ahorita que va a ocurrir, ahora tú debes ser caliente. Porque el Espíritu Santo, verdaderamente, nos ha visitado de una manera especial. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, porque Él sabe lo que debemos decir. Y yo sé que en este devocional, el Señor se ha dejado nos sentir de una manera poderosa. Gloria a Jesús. Y de eso es que vamos a hablar, ¿verdad? Del poder que nos da el Señor para luchar con toda adversidad que viene a nuestra vida. Gloria a Jesús. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar nuestras Biblias en Jueces, capítulo 4. Y vamos a leer. Gloria a Jesús. Vamos a leer, primeramente, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. O, perdón, hasta el versículo 5. ¿Amén? Y después, pues, me va siguiendo mediante, vamos a desarrollar mi mensaje. ¿Pero, lo tienen todos? Amén. El tema de este corto pensamiento, como yo diría, es no temas alicantes. Y vamos a hablar, primeramente, de una mujer muy valiente, que su nombre es Débora. Y vamos a hablar de una mujer virtuosa también. Pero yo digo que más virtuosa porque tenía muchas virtudes, pero valiente porque lo que ella tenía en sus manos no era cosa fácil. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero no antes, antes de orar. Se me olvidó. Tengo que orar. Aunque sea orado, vamos a presentar a mi persona, al Señor. Eterno Dios y Padre que estás en gloria, vengo delante de tu presencia divina, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, primeramente, dándote gloria y dándote honra y alabanza a ti, porque solamente a ti la mereces y solamente a ti, Señor, te la doy. Padre Celestial, me presento en esta noche, Padre mío. Te doy gracias primeramente por el privilegio que tú me concedes de estar aquí, Señor, al frente de mis hermanos, Señor, para traer el mensaje de tu palabra. Oh, mi Salvador, yo te suplico que tú, Dios mío, me uses de una manera especial para que yo pueda, Dios mío, con la sabiduría tuya, Señor, y la guianza tuya de tu Espíritu Santo, llevar y trazar este mensaje tal como tú me lo has dado, Señor. Y yo te daré toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, porque solamente tú la mereces, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús y te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Leemos. Vamos a leer en el versículo 4, desde el 1 hasta el 5. Dice, Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de la Pidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. En los montes de Efraín y los hijos de Israel acudían a ella a buscar justicia. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Y después vamos a leer algunos otros versículos. Aquí vemos, como yo le estaba diciendo anteriormente, vamos a hablar de una mujer virtuosa y una mujer valiente, llamada Débora, que en hebreo significa abeja. No pude traer las características de una abeja, pero todos conocemos una abeja y yo creo que solamente yo pensé en dos características de la abeja. Y es que da miel, ¿verdad? Bien dulce. Quiere decir que es dulce, pero a la misma vez, yo creo que algunos han tenido la experiencia que cuando la molestan también es agresiva. Y cuando pican, los que han probado de eso, saben que es bien doloroso, ¿verdad? Así que ya se defiende muy bien. Quiere decir que puede ser dulce. Ese es mi entendimiento de una abeja, ¿verdad? A lo mejor otros tienen una definición del libro, pero yo no la pude traer en esta noche, pero eso es lo que yo veo, ¿verdad? Que una abeja es, da dulce, perdón, da miel, pero también, también se defiende y es valiente, ¿verdad? Cuando dice pequeñita, pero cuando pica, pica bien duro, bien fuerte. Esta mujer era gobernadora. No solamente era gobernadora, sino que era también jueza y profetiza del pueblo de Israel. Perdón, todas estas funciones las hacía una sola mujer. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, una sola mujer haciendo tantas funciones, ¿verdad? Era funcionaria porque era gobernadora y jueza, que no es cosa fácil. Esta mujer tenía unas responsabilidades muy, muy grandes. Gobernadora que tenía que tomar decisiones, daba instrucciones y guiaba al pueblo. Era jueza, lo que significaba que tenía que, la responsabilidad de, perdón, de impartir justicia. También era profetiza. Tenía que dejarle saber al pueblo la voluntad de Dios por inspiración divina. Fíjense que mujer más valerosa, más valiente y virtuosa, ¿verdad? Tenía muchas virtudes. Aquí vemos, ¿verdad? Lo que puede hacer un hombre o una mujer de Dios en las manos poderosas del Señor. Puede hacer cosas grandes y poderosas. En el versículo 4, el número 1 hasta el 3, leímos que el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y que hizo lo malo delante de Dios. Vemos que cuando el ser humano se aparta de Dios, caen cosas malas, ¿verdad? Que desagradan a Dios. Y que por consecuencia de eso, viene el castigo. El alejarnos de Dios lo que trae es, ¿verdad? Consecuencias y no son buenas. Por eso, ¿verdad? Nosotros en esta noche, gloria a Dios, los que estamos aquí, cada día tenemos que agarrarnos más del manto de la misericordia de Dios. Y tenemos que ser tan valientes como lo fue Débora para poder hacer la voluntad del Señor. En esta historia podemos ver, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se le había fallado a Dios. Y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y el resultado, ¿cuál fue el resultado? Que vino el castigo. Jehová los había entregado en manos de un rey que se llamaba Javín, que era el rey de Canaán. Este, 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 ellos dicen que lo oprimían. Usted sabe lo que es un pueblo oprimido, tal vez con trabajo, como se acuerdan como cuando ellos estaban en, 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 en Egipto, que los oprimían haciéndolos trabajar más fuerte y cada día le ponían más carga a este pueblo. Yo me imagino que así mismo ellos estaban oprimidos por este, este rey y este reino, ¿verdad? Dice que los oprimían con crueldad. Quiere decir que no era fácil la vida que ellos estaban pasando. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque la desobediencia a Dios nos lleva a ser presos, ¿verdad? A ser esclavos del pecado y del enemigo. Y vemos que ellos fueron oprimidos por 20 años. Tenían un gran ejército y dirigido por él un capitán que se llamaba Císara. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? Hemos leído, ¿verdad? Que ellos, ¿qué? Después de estar oprimidos por 20 años, ellos clamaron a Dios. Y eso es lo más importante de aquí, ¿verdad? Que no solamente que ellos se apartaron del Señor, sino que ellos clamaron a Dios, reconocieron que el único que los podía librar de este reino, que los oprimía con tanta crueldad, era el Dios Todopoderoso, el que pelea por nosotros. Y cuando nosotros clamamos a Él, algo va a suceder. Siempre hay respuesta, ¿verdad? Cuando clamamos a Él, ¿qué sucede? Que hay respuesta. Yo sé que cada uno de nosotros, alguna ocasión hemos estado en una situación que hemos también tenido que clamar a Dios. Y Él nos responde. Porque dice en la palabra del Señor, Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces, si no pasamos por la prueba, pasamos por la desesperación, muchas veces nos acomodamos mucho y no clamamos a Dios. Pero cuando viene la de mala, lo bueno es que los hijos de Dios saben que tienen un Dios Todopoderoso, ¿a dónde ir? El mundo no le conoce, por tanto, cuando la gente no conoce a Dios y vienen los días malos y los momentos, ¿qué hacen? Muchos se quitan la vida, muchos se desesperan, pero nosotros que tenemos a un Dios Todopoderoso de nuestro lado, nunca debemos desesperarnos. Siempre tenemos que confiar, porque Él nos ha prometido que, que Él nos va a sostener en el día malo y que Él va a pelear nuestras batallas. Gloria a Jesús. Así que el Señor le respondió, le mandó un mensaje en el versículo 6. Si me pueden seguir con su Biblia, dice, Un día Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abimoad, de sedes de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10 mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos y los entregaré en tu mano. Mire qué promesa tan linda le ha hecho Dios al pueblo de él. Llegó el momento, porque a veces el enemigo nos puede atacar y el enemigo puede arrinconarnos, pero viene un momento en el que Dios dice, hasta aquí llegaste y voy a pelear por ti y nos entrega a los enemigos, no importa lo poderosos que sean, porque este ejército, ellos le tenían miedo porque era un ejército bien preparado. Dice que tenían 900 carros de hierro, tal vez ellos lo que tenían era los caballos o los burros, o tal vez no estaban tan capacitados para pelear con un ejército, pero vemos que cuando Dios pelea de parte nuestra, no importa lo poderoso que sea, ese gigante se va para el suelo, como dice un coro por ahí, que ese gigante se va para el suelo, no importa lo poderoso que sea. Y vemos que ya el Señor dice, voy a entregarle las manos ya a este capitán del ejército y van a tener la victoria, porque cuando el Señor nos llama, Él nos va a respaldar, Él no nos va a meter las manos del enemigo para que nos destruya, Él va a pelear por nosotros, ojalá y lucha, gloria a Dios. Y sabemos que Dios cuando pelea es para ganar, gloria a Jesús. Así que vemos que ya tiene la, dice que le entregaré en tus manos. Más adelante, dice en el ocho, Barak le respondió, esto me causó un poquito de gracia, pero es que cuando la gracia de Dios está sobre una persona, no importa si es hombre o mujer, es poderosa en las manos de Dios y es poderosa en batallas. Es poderosa más que un hombre que no tenga a Dios ni tenga la confianza en Dios. Yo sé que las mujeres, nosotras somos el sexo débil, pero verdaderamente no lo somos en el Señor. A veces somos más fuertes que los mismos hombres, sin que se me ofendan. Gloria a Dios, a veces somos más fuertes. ¿Por qué? Porque peleamos, no peleamos solas, peleamos con uno que es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos, aleluya. Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Mire con cuál ejército, es verdad, ese era el capitán con el que contaba el ejército de Israel, que se escudó en esta mujer, y no estoy hablando, hay hombres valientes y valorosos, valientes y valerosos, ¿cómo es la palabra? que son valientes y tienen mucho valor y nos ayudan a caminar del brazo y nos soportan y nos dan, no estoy, ya ahorita vamos para la parte del hombre también, pero estamos ahora realizando a la mujer, ¿verdad? Porque necesitamos que tener ese valor y esa confianza que no, porque somos el sexo débil, somos débiles, somos poderosas en las manos del Señor. Y si esta mujer de Dios lo pudo hacer, nosotras también lo podemos hacer. Amén, como dice ese himno, me encanta, dice, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, ¿por qué? Porque Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y podemos quebrar el arco de bronce, que es fuerte, pero nosotras con el poder de Dios podemos hacer muchas cosas y yo sé que hay muchas mujeres aquí valientes que ya han tenido muchas batallas en su vida, pero el Señor te dice si estás teniendo batallas hasta este momento, no temas, no temas al gigante, porque el que está contigo es más grande y más poderoso que el gigante que está atacando tu vida. ¡Jale lucha! ¡Gloria a Jesús Santo! ¡Jale lucha! Y vemos aquí otro desafío para Débora. Débora que ya tenía suficientes, ¿verdad? Suficientes responsabilidades, ahora también tenía que ir a la guerra, pero ¿ustedes creen que ella dijo que no? Ella dijo que sí, que ella iba, vamos a leer el versículo, dice, si tú vas conmigo y ella dijo, versículo 9, iré contigo, pero le puse una condición, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Císara. Quiere decir que Dios le iba a dar la victoria y la gloria a la mujer, porque cuando la mujer se somete a Dios y la mujer es obediente, Dios nos da victoria y exhibe nuestra justicia como el mediodía. A veces pasamos mucha injusticia, pero mira, tranquila, espera en Dios y Él hará, confía en Él y Él exhibirá tu justicia como el mediodía. Dice la palabra, gloria a Jesús y vemos que vino otro desafío para esta mujer de Dios, para el capitán de los ejércitos, tenía miedo, gloria a Jesús y a veces el Señor como nosotras como mujeres de Dios, el Señor también nos pone unos desafíos tremendos para que podamos ver que no somos débiles y que podamos ver que no estamos solas luchando, que la lucha de nosotros no es, no es para perder, es para ganar, porque estamos confiando en el Dios Todopoderoso, gloria a Jesús. Yo tengo un testimonio de mi persona que como Débora en este caminar de 23 o 24 años que llevo sirviéndole al Señor, el Señor me ha puesto unos retos bastante fuertes y este testimonio es cuando murió mi hija, estoy estrenando y no me adapta la vista para mí, lo puedo mirar pero no lo veo bien, así mejor y yo, yo doy, ya le dije que no soy predicadora, estoy tratando como si fuera un estudio, una charla con ustedes, gloria a Jesús y vemos que en el 1987 cuando mi hija murió, no sé si todos lo sabían pero sí, una hija de las mías que me dio el Señor ya la llamó a la presencia de Él y el Señor me fortaleció de gran manera y me dio tanta fortaleza pero allí hubo un reto bien grande que era mi madre mi madre que yo no podía ni siquiera pensar que algo mal me le sucediera porque cuando no había pasado lo de mi hija yo pensaba en que mi madre me faltara un día y no podía resistir el dolor y el llanto que venía a mí porque la amaba tanto y tanto que era un susto que ella me daba de pensar nada más que ella se me fuera sin embargo mi hija se fue primero que ella y por consecuencia de la enfermedad de mi hija ella vivía conmigo y fue a vivir con mi hermana acá en New Jersey y yo vivía en New York para ese tiempo cuando mi hija murió que llamaron acá a mi hermana ella fue a New York con ella y me acuerdo como ahora llegaron y se quedaron en la cocina cuando yo llegué mi esposo estaba hablando allá con ellos y me dice no puedo creer que también esto tú lo tienes que hacer nadie de la familia mi mamá tenía ya como 80 años y nadie y padece del corazón y de muchas condiciones nadie de la familia se atrevía a decirle a mi mamá que mi hija había muerto ya ustedes saben cómo son las abuelas y mi madre con mis hijas era algo especial bueno la defendía de mí misma ya ustedes se pueden imaginar como era como abuela y todos esperaban que pudiera ser terrible un desenlace terrible para ella saber que su nieta había partido y yo pensaba que ya ella lo sabía cuando llegó a la casa pero no me la sentaron en la cocina y me van a buscar a mí para que yo también vaya a darle la noticia a ella y yo tuve que confrontar también eso enfrentar el miedo de que mi madre de ahí tuviera que ir para el hospital pero sabe que que el dios que me fortaleció a mí cuando mi hija partió la fortaleció a ella de una manera especial cuando yo le dije a mi mamá y le expliqué lo que había sucedido ya el señor la tenía ella preparada y ella lloró por supuesto pero no se desesperó como yo pensé le va a dar un ataque o me le va a pasar algo lo recibió como debe de ser como dice la palabra ella lloró pero no como los que no tienen esperanza como Pablo nos dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza porque sabemos que algún día vamos a ver a nuestros familiares que han partido con el señor y ese desafío también me lo puso con mi hermana mi hermana cuando tenía voy a avanzar porque yo sé que cojo tiempo pues mi hermana estaba en el hospital le había dado un ataque al corazón cuando la fueron en tu bar y estaba toda la familia afuera yo tuve que salir por un hermano mío cuando regreso ya está toda la familia ahí me dice tú no la quieres ver en la condición que ya está no pases pero yo oía a uno decía si pasa para que no te quedes y yo estaba en tres y dos y me senté y me dije en el señor de momento hermano vino sobre mí el poder de Dios porque solamente eso el poder del Espíritu Santo y me dio una valentía que yo me paré de allí yo dije no yo voy a verla yo voy a verla hermanos y yo pasé y yo pasé aquel hall y cuando yo veo veo a mi hermana que estaba agonizando por horas ya y yo llego y empiezo a entregársela a las manos del señor y empiezo a aclamar al señor para que allí el señor envíe ángeles que acampen allí aquel de alrededor y que mi hermana pudiera partir con él me despedí de mi hermana porque no me había dado tiempo de hablarle y despedirme de ella y la entregué a las manos del señor hermanos y me puse a adorar al señor y cuando yo abrí mis ojos toda la familia que estaba tan temerosa estaba alrededor de su cama mi hermana para la gloria de Dios no murió sola en aquella cama como parecía que iba a suceder mi hermana parece que estaba esperando el momento en que nosotros llegáramos para despedirla y yo le doy la gloria y la honra al señor porque los retos que el señor nos pone a veces creemos a veces creemos que no vamos a poder con ellos porque a veces creemos que vamos a desmayar pero no no desmayes hermana porque el que está contigo es poderoso en batalla no le tengamos miedo al gigante aunque decían no vayas porque no lo vas a resistir el señor me dio victoria yo sé que nos las va a dar a nosotros en cada situación gloria a Jesús que nosotros tengamos que afrontar dice no temas al gigante mujer de Dios tú eres valiente tú eres valiosa no temas al gigante no temas al gigante de tu prueba gloria a Jesús tal vez la prueba que tú estás pasando ahora sea tu salud en estos días yo tuve un ataque en mi salud tuve bien mala hermano que apenas yo podía caminar pero le doy gracias a Dios porque mire no ha pasado una semana ya estoy aquí al frente haciendo lo que el señor puso que yo hiciera la gloria sea para mi señor gloria a Jesús la prueba puede ser tu matrimonio puede ser tu economía puede ser tu familia pero no dejes que te intimiden cualquiera de esas situaciones hermano yo creo que 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 si la voy a enumerar todas yo las he pasado pero aquí estoy en pies la gloria sea para mi Dios porque no me ha dejado él me ha dado victoria el enemigo vino a qué él vino a matar a robar y a destruir pero el señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y él vino a deshacer las obras del enemigo así que no tengamos miedo puede ser que el ataque venga por tu hogar puede ser que tengas miedo porque la economía se está cayendo lo vemos a diario todo está como que parece que está en caos pero los que confían en Dios somos como el monte de Sion que no nos movemos vamos a quedarnos agarraditos del señor vamos a seguir adelante buscando la providencia de Dios porque él no nos va a desamparar gloria a Jesús no deje que te intimiden no deje que te desanimen te desmoralicen tú sabes que que tal vez alguien a lo mejor te trata de quitar el ánimo y o a lo mejor tú mismo porque a veces nosotros mismos a veces pensamos de nosotros yo no voy a poder ahora mismo cuando me dijeron que yo tenía que traer este pensamiento que yo tenía que predicar yo señor siempre me da miedo pero no podemos no podemos darnos por vencida tenemos que saber que nosotros si Dios te pone a hacer algo mira no te va a dejar él no te va a desamparar tú no vas a ir solo yo cuando me dijeron que tenía que dar clase a las damas sabe que pasó que empecé con miedo de nuevo y y me en qué hora le dije señor quítame este temor quítame esto sabe que el señor me dijo yo no te he dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio aleluya quiere decir que no tenía que quitarme el temor el temor lo tenemos que quitar nosotros mismos tenemos que quitar ese temor de que no puedo y que yo no sé hacer las cosas el señor es que te capacita gloria a Jesús aleluya alabamos tu nombre es santo aleluya tal vez porque piensas que tú no vas a poder porque tienes limitaciones tal vez económicas cuando está la economía mala dice yo no voy a poder pero si no eres tú el que vas a poder es Dios contigo es es tu Dios que pelea por ti tal vez tú dices yo académicamente no estoy preparado pero es el señor el que te va a capacitar él es el dueño del oro de la plata para tu economía él siempre te va yo le decía a la hermana Sandra que está hablando con ella que necesitaría mucho tiempo para decirle pero uno de los testimonios que tenemos nosotros es que en tiempos malos de economía aún el mortgage mío ha aparecido pago ha aparecido pago en las computadoras sin nadie no sabemos de adónde pero ha estado ahí pago y la guagua igualmente Dios ha hecho cosas lindas y maravillosas que mi familia aquí es testigo una vez mi hija se puso para hacer un cheque cuando llama porque estaba atrasado todo dice no si todo está pago hasta el otro mes anterior y yo gloria a Dios porque él lo hizo el señor el señor mueve montañas por eso me gozaba cuando oía el testimonio de la hermanita Alejandra porque yo sé que yo he pasado por estas cosas también uno a veces se desespera pero Dios es dueño del oro y la plata y él puede mire mover una tecla ahí que aparezca todo pago y si él lo hizo pues gloria a Dios nos gozamos en él gloria a Jesús tú vas a poder porque tienes perdón académicas físicas o emocionales porque a veces dice yo no voy a poder porque estoy enfermo o porque no puedo soy nervioso pero no Dios te va a dar la victoria ahora no podemos pelear con la armadura del mundo tenemos que ponernos la armadura de Dios pelea con la armadura de Dios en todas las circunstancias créele a Dios créele a Dios porque él va a pelear por ti él solamente tú haz ser obediente haz lo que él te indica hacer y él se encargará de todo lo demás dice que que él te concederá concederá las peticiones de tu corazón ponte en posición de batalla y cuál es esa posición de batalla la posición de batalla es las rodillas cuando nosotros oramos dice que el enemigo tiembla cuando ve un cristiano ponerse de rodillas y a veces nos nos hieren las rodillas porque a veces la enfermedad viene y no ponemos ponernos de rodillas pues mira como dice el corito si no puedes de rodillas con las manos si no puedes hincadas te sientas sino como ha dicho el pastor muchas veces sino de pies pero la cosa es que tú estés en comunión con Dios que es el que te va a ayudar en tus momentos de prueba muchas veces queremos pelear con nuestra fuerza y a veces nos desgastamos pero cuando dejamos todas las manos del Señor todos fluyen porque es Dios obrando y ejemplo el Señor nos dio dice en Lucas 6.12 dice que el Señor oró toda la noche cualquier decisión que iba a tomar Jesús Él la tomaba después que oraba Él se iba después que predicaba toda la noche se iba antes de irse a dormir Él se iba y se retiraba a orar en la mañana temprano se iba a orar ¿por qué? porque esa es el arma que tenemos que usar para poder resistir las fuerzas del enemigo que vienen en contra de nosotros amén gloria a Dios y vemos volviendo a la guerra que estaban ellos fueron a la guerra y como le dijo Dios porque cuando Dios promete Dios cumple fueron a la guerra y ellos ganaron esa guerra dice que ellos los mataron a todo ese ejército tan grande y el capitán Císara que estaba en contra de ellos que los había oprimido por todos esos años cuando vio que todos los soldados se habían muerto se fue a esconder ¿a dónde ustedes creen que fue? fue a casa de una mujer ¿se acuerdan lo que el Señor le prometió? que le iba a entregar en sus manos a unas mujeres y después no coja tú la gloria porque en manos de mujer lo que el Señor habla por medio de sus hijos de sus profetas no cae a tierra sino que se hace real y aquel día Císara corrió y se escondió dentro de de la casa de una mujer que le que le tenía confianza porque lo conocía y esto está en el versículo 17 dice Císara huyó a pies a la tierra de Jael mujer de Abel y se y se él se neó porque había paz entre Jabín rey de Jabón y la casa ellos tenían amistad y dice cuando Jael salió a recibirle a Císara le dijo ven señor mío ven y le hizo como decimos nosotros en Puerto Rico la camita lo acomodó bien y le dio leche y dijo descansa y quédate dormidito que no ha pasado nada pero vemos que más adelante ella misma cuando ya él estaba cansado de la batalla se durmió y vino ella y le clavó una estaca por la cien y lo dejó clavado en la tierra y ese día se cumplió la palabra de Dios que el que oprime a un hijo de Dios va a tener que enfrentarse a él y cuando Dios dice una palabra él la cumple le entregó la victoria en manos de unas mujeres ¿verdad? mujeres valientes y valorosas que se dejaron usar por el Dios todopoderoso así mismo el enemigo nos ataca a nosotros y Dios lo pone en manos de nosotras a las mujeres no temas al gigante gloria a Dios y la dice nosotros tenemos que armarnos con la armadura de Dios para pelear dice que en las rodillas Jesús oró toda la noche ya yo le hablé de eso sometiendo en paciencia pelea pero hazlo con la armadura de Dios porque a veces queremos pelear con la armadura incorrecta e incómoda y eso lo vemos en el en primera de Samuel que no voy a entrar porque yo sé que después me voy a tardar mucho pero primera de Samuel 17 del 17 al 28 dice que que Samuel perdón dice que David fue a la guerra con los hermanos ellos estaban en la guerra él era el hijo menor allí lo mandó su papá Isaí para que fuera a ver y le trajera noticias si sus hijos estaban vivos o no y de una vez le llevara algo de comer y él fue allí al campo de batalla y que sucede que allí los recibió mal sus hermanos muchas veces no sucede eso lo juzgó mal porque dijo ya tú vienes aquí yo sé que tú viniste aquí para ver lo que estaba pasando sabe cuando él estaba en obediencia cuántas veces verdad las personas nos juzgan mal él estaba haciendo la voluntad de su padre más sus hermanos los menospreciaron porque los menospreciaban a David porque David era un muchacho que era la profesión de él era cuidar las ovejas de su padre mientras los otros eran los valientes que iban a la batalla él estaba detrás por allá en los montes detrás de las de las ovejas y vemos que allí lo oyó de este personaje que todos ustedes conocen que de ahí fue que cogía el tema de que no le temas al gigante había un gigante que estaba desafiando que ustedes todos yo creo que hasta los niños la sabemos mucho de este de este pasaje bíblico de esta historia y vemos que eso se encuentra en 1 Samuel 17 el capítulo 17 y vemos como este hombre que era un hombre gigante siempre estaba atacando al pueblo de Israel al pueblo de Dios y vemos que no había nada dice que cuando él se paraba temblaba el ejército se escondían porque tenían miedo porque verdaderamente a veces temblamos cuando viene un gigante que sabemos que no podemos defendernos de él pero él se estaba metiendo con el ejército de Dios el pueblo de Israel y vemos que Dios no los iba a dejar solos a ellos pues preparó a un hombre que a veces como pensamos el que menos a lo mejor posibilidad tiene el que no es fuerte el más joven el más débil pero para Dios glorificarse a veces tiene que hacer cosas así porque tal vez si le mando un hombre bien grande y bien fuerte ah pues dice pues fue con mi fuerza pero a veces somos somos pequeños a veces somos frágiles pero Dios nos usa para que le demos la gloria y la honra a él y vemos que David era un muchacho que aunque era joven era un hombre de Dios era un muchacho que era valiente porque no le temía nada porque dice que cuando él iba al campo y él le sacaba las ovejas a los osos él peleaba de tú a tú con ellos y él dijo yo quiero enfrentarme a ese gigante y también vemos que tras que los hermanos lo menospreciaron también vemos que Saúl el rey le dijo pero si tú eres un muchacho ahí mismo porque porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos pero Dios es el que conoce los corazones y con él podemos llegar adelante y vencer al gigante y había un potencial en él porque él se puso en las manos de Dios y vemos que David fue y se trató de poner le trataron de poner la armadura y a veces nosotros tratamos de ponernos la armadura del mundo la armadura secular y nos ponemos y nos ponemos bravitos y nos ponemos verdad lo que sí eso ha sucedido a mí me ha sucedido muchas veces que yo he querido pelear las batallas mías por mí misma pero qué sucede cuando peleamos con nosotros mismos fracasamos se nos hace la jornada y nos desgastamos pero cuando nosotros nos ponemos en la posición de batalla del soldado cristiano que es la oración es la fe es la perseverancia ahí nosotros vamos a alcanzar la victoria y cuando venga esa victoria nosotros vamos a estar fatigados dice que nosotros él peleara por nosotros y vosotros que estaréis tranquilos porque hemos confiado en el dios todopoderoso él mata al gigante por nosotros y vemos que david se puso aquella aquella armadura dice yo no puedo caminar con esto porque yo no estoy acostumbrado y le dio confianza a saúl y fue y dice yo no voy a usar esto porque yo no estoy acostumbrado pero fue y cogió una piedrita y una onda algo tan simple y fue a matar al grandísimo que hizo este hombre grande porque él confiaba en su grandeza y en su fuerza se burló de él dice yo soy perro para que tú vengas conmigo con palos y piedras y todo lo ridiculizó cuántas veces el enemigo no quiere hacernos quedar a nosotros en ridículo verdad que sí pero dios pelea nuestras batallas y al fin y al cabo vamos a ver la gloria de dios en nuestra vida y vemos como David fue delante de él y lo intimidó y eso es el trabajo más grande que hace el enemigo nos pone miedo cuando sucede algo en nuestra vida lo primero que trata de poner enemigo es temor es miedo porque el miedo te paraliza el miedo no te deja avanzar el miedo no te deja pelear pero cuando nosotros ponemos la confianza en el señor dice no él le dijo yo te voy a matar y voy a entregar tu carne a los perros y a las aves del cielo pero vemos que él le contesta y le dice yo te voy Jehová te entregará hoy en mis manos tú vienes con espadas y jabalinas pero yo vengo contra ti con uno que es más poderoso que toda esa armadura que tú tienes para venir contra mí Dios es el que pelea nuestras batallas no le tengamos miedo al gigante y vemos que para no hacerlo tan largo vimos la victoria tan grande que David tuvo en aquel día lo mismo que le dijo que iba a hacer eso mismo pasó con la piedra le lanzó la piedra le dio y dice que la armadura de este hombre él tenía un casco que era de hierro todo era hierro él estaba era un hombre de hierro prácticamente pero no se cuidó porque para Dios cuando como dice por ahí un refrán donde pone el ojo pone la bala la verdad a nosotros se nos pueden escapar muchas cosas porque a veces la gente quiere pasar de lista él a lo mejor él pensó con toda esta armadura que va a poderme hacer este muchachito y con una piedra se burló de él pero de Dios nadie se burla y Dios tenía un día para él porque había oprimido y me encanta lo último que dice él había oprimido demasiado de mucho al pueblo de Israel y se había burlado de ello dice gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús alaben al Señor hermanos por favor que aleluya creo que el 28 a tu nombre gloria y honra y alabanza Señor hay poder en Jesús hay que creerle al Señor hay que creerle al Señor no podemos temer gloria a Dios 28 dice al ver que Saúl comprendió que Jehová estaba con David ah no no me pasé perdón dice y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David diciendo es aquí que rey que ama perdón hermanos estoy en la cita errónea aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús te adoramos oh Dios te adoramos gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús dice David era hijo de no estoy perdita aquí en esta cita hermanos téngame en paciencia gloria a Jesús si no la encuentro pues se la digo de memoria amén Jehová de los ejércitos amén gloria a Dios tú vienes contra mí como le dijo tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina pero yo voy contra ti estoy en el en el 45 contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel nada más y nada menos que el Dios todopoderoso a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mis manos eso fue la palabra profética porque él dijo eso porque él tenía la certeza que Dios no lo iba a abandonar él tenía la certeza que cuando nosotros honramos al Dios todopoderoso vamos a tener la victoria contra el gigante que se ponga enfrente de nosotras gloria a Jesús así que hermanos y hermanas no teman al gigante porque Dios lo entrega en tus manos lo que hay que tener un poco de paciencia porque a veces nos desesperamos y vamos y nos ponemos la armadura que no es la correcta vamos a mantenernos en esa posición de guerra espiritual y dice hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cuerpo a los y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos aleluya no necesitamos lanza y no necesitamos la armadura del mundo para defendernos es Jehová de los ejércitos el que está con nosotros el que nos va a dar victoria amén gloria a Jesús así que no temas Débora y David vieron al gigante porque le creyeron a Dios vencieron al gigante porque le creyeron a Dios porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven eso está en Hebreo 11.1 eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros que no tengamos miedo de las situaciones que vengan a nuestras vidas porque el mismo Dios que le dio la victoria a Débora y le dio la victoria a David es el mismo Dios que está con nosotros y si Él es con nosotros quien contra nosotros que el Señor le bendiga y llévense en este este mensaje no teman al gigante porque Dios peleará por nosotros Dios le bendiga gloria a Jesús amén gloria a Dios aleluya aleluya tremenda predicadora aleluya gracias Señor no vamos a temer nada aleluya los gigantes los ejércitos nada no vamos a tener miedo y vamos a confiar que predicación tremenda hermana Dios te bendiga y gracias 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 por tu obediencia gracias 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 Gracias.